Entonces, primero, darnos cuenta que el propósito de todos aquí es limpiar, es borrar estas memorias para que no se sigan repitiendo, tomar esa responsabilidad. Después, bueno, encuentro, ¿no es cierto?, qué amo hacer, siempre les digo qué es lo que haría, aunque no me pagasen, aprender, reaprender el asunto del dinero, porque el dinero sigue al amor, no es al revés, nosotros aprendimos mal, aprendimos que teníamos que conseguirnos un trabajo y llamamos trabajo a algo que no nos gusta, que odiamos, que es esfuerzo, ¿no?, pero es al revés, por eso es tan difícil. En cambio, cuando hago lo que amo es fácil porque estoy en ese fluir y el universo se encarga de mis necesidades, pero si no lo estoy trabando, ¿sí? Entonces, no hay nada malo con el dinero, el asunto es que lo ponemos primero. Trabajo por el dinero, no trabajo por amar porque amo, no trabajo por cambiar a otros, por ayudar a otros, por hacer otra vez lo que amo, ¿no? Entonces, evidentemente, es una de las cosas, una de las tantas programaciones que tenemos, ¿sí? Porque todo esto de lo que hemos, he venido hablando acá, no nos lo dijeron nunca en la escuela, ¿no? Nos dijeron todo lo contrario. Entonces, dense cuenta de dónde viene ya la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!